Acabamos de firmar un acuerdo con la empresa Siemens Sociedad Anónima representada por su titular que es el señor Enrique Gensone por la cual la empresa se comprometió a devolver en las próximas 48 horas un monto que incluye capital e intereses por 62 millones de pesos más precisamente 62 millones 0,9599 que como le señalaba incluye capital e intereses de un anticipo que el Estado Nacional había otorgado a esta empresa en enero del año 2007 de acuerdo a una licitación que había sido adjudicada para la señalización de la línea Sarmiento y la línea Mitre. El 17 de julio habíamos anunciado un plan de obra por 800 millones de pesos que hoy estamos ejecutando, que corresponde a la intervención de coches que hoy se encuentra en los talleres en reparación, que comprende el mejoramiento y cambio de vías. También en ese sentido, el fin de semana hemos multiplicado por tres los frentes de cambio de vías, totalizando el día domingo un cambio de vías por 428 metros. También estamos mejorando los talleres, como así también estamos firmando en los próximos días, acuerdo con los intendentes municipales de la línea Sarmiento para el mejoramiento de las estaciones. También nos habíamos comprometido a mejorar la seguridad, por eso a partir del día sábado pasado, a partir de las 8 horas hay presencia de gendarmería, tanto en la línea Mitre como en la línea Sarmiento, en las principales estaciones, ya sea por conflictividad o por cantidad de pasajeros. Esto es parte de, como les señalaba recién, de una visión diferente del Estado, de un Estado inteligente que esté presente, que actúe frente al incumplimiento de compromiso, como en este caso tenía que ver fundamentalmente con un tema muy sensible que era la señalización del Mitre y del Sarmiento. Vuelvo a repetirle, hemos recuperado para el Estado Nacional el capital e intereses por más de 62 millones de pesos que van a estar depositados en las próximas 48 horas en una cuenta específica que vamos a destinar para seguir mejorando las líneas Sarmiento y Mitre.